Estaban equivocados, es lo que ha dicho un juez para la SEC ante el juicio de Grayscale. ¿Qué significa esto? Grayscale, uno de los que estaría buscando una ETF hacia spot y que en estos momentos ya tiene el GBTC, habría ganado un caso en Estados Unidos contra la SEC, en el cual el juez habría determinado que la SEC estaría equivocada con sus repetidas negativas a crear un spot de ETF. Ahora, ¿qué significa esto? Porque es bastante más grande de lo que nosotros creemos. Un juez de Estados Unidos ordena revisar la negativa de la SEC para aprobar un ETF de Bitcoin al contado de Grayscale y la decisión cuestionaría las negativas anteriores de la SEC a los ETFs de Bitcoin, citando una falta de una explicación coherente, ya que según ellos y sus leyes, las estadounidenses estarían cumpliendo ante todo con la ley y este ETF de spot de Bitcoin no tendría nada malo que aportar al mercado, ya que sería un ETF más de una commodity, algo totalmente ya visto en Estados Unidos por bastantes años. Esto es una victoria gigantesca para el mercado cripto, en este caso y principalmente contra Grayscale y una gran derrota para la SEC. Acababa esto con una subida de un 7% en Bitcoin. ¿Y dónde nos lo encontramos en estos momentos, señores? Creo que lo estáis viendo muy claro por pantalla, en la zona del imán del rango, en la zona más relevante de todo lo que llevamos operando, en esta zona de área de valor importante. Ahora vamos a comentar más a nivel de análisis técnico por qué esto es tan relevante e importante, pero vayamos a algo que nos interesa a todos. Con esta victoria entre la SEC por parte de Grayscale, los jueces de Estados Unidos estarían dando literalmente vía libre a todos los ETFs de spot, ya que dan por sentado de que no hay una explicación coherente para que no se creen estos ETFs de spot. Por lo cual, si en algún momento algunos de los ETFs de spot son declinados, no son aceptados a que se creen a mercado con las fechas previstas, pueden recurrir de nuevo, denunciar la SEC y probablemente ganar el caso, con lo cual nos está garantizando que prácticamente los ETFs de spot están a la vuelta de la esquina. En estos momentos, las fechas más importantes, las decisivas, número 1, la tenemos el 5 de octubre de este año. La decisión final de Grayscale para que les acepten su ETF de spot. Seguimos con el 10 de enero de 2024 para el ETF de ARK Invest. Y luego, la fecha más importante la tendríamos en marzo, el 14 de marzo de 2024, para BlackRock y Fidelity. Pero aquí hay una gracia muy importante, señores. La primera línea para saber cuándo será aprobado la tenemos el 2 de septiembre, en prácticamente unos cuantos días. Pero de normal, lo que suelen hacer es atrasarlos. ¿Atrasarlos hasta cuándo? Hasta el 14 de marzo. Es el último momento en el que pueden llegar a atrasar las fechas. Pero recordamos una cosa, estamos hablando de que BlackRock y Fidelity son dos grandes hedgefans que controlan prácticamente el mercado. Y que a Grayscale ahora mismo le habrían dado luz verde para su ETF. Dándole luz verde, le darían acceso a tener su ETF de spot antes que cualquier persona, el 5 de octubre. Mientras que BlackRock y Fidelity se quedarían rezagados hasta el 14 de marzo. ¿No creéis que hay una posibilidad de que los jueces, al dar ya vía libre a los spots de ETF y que BlackRock y Fidelity tengan un gran control ante la SEC, ante el gobierno de Estados Unidos, etcétera, cojan y digan, no, 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 no me vale que me atrases mi ETF de spot y que vaya a venir Grayscale y vaya a venir Arkinvest y vayan primero que yo a sacar mi ETF de spot. Yo lo quiero antes que cualquiera. Y lo acaben aprobando el 2 de septiembre, en prácticamente una semana. Ahora mismo son solamente posibilidades que se abren en el mercado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que una ETF de spot sí es algo positivo. Ahora, entendamos lo que va siendo a nivel de análisis técnico, porque lo que acabamos de ver es, literalmente, compra el rumor, vende la noticia. Ahora mismo lo que acabamos de tener es la noticia pura y dura. Y nos estamos encontrando en una zona muy relevante de control bajista, ya que en estos momentos venimos de una distribución de la parte alta que nos habría llevado a la parte baja, y ahora estamos en el imán del rango, en la zona más relevante. Con ello, habrá que ver cómo actúa el control bajista en esta zona, porque salvo que la atravesemos con fuerza, en estos momentos lo que tenemos que tener en cuenta es que el control está siendo por parte de los bajistas que habrían conseguido lanzar el precio a la parte baja. En estos momentos, lo que necesitaremos ver sería el típico movimiento que atravesase los 28.000. Por ahora, muy pronto, para justificar el movimiento, veremos qué es lo que pasa en los próximos meses, pero tenemos que tener una cosa en cuenta. Ahora, ya nos hemos alejado bastante de lo que sería la parte baja del rango, de esta zona de los 25.000 dólares, poniéndonos en los 28.000 dólares que ya hemos dado diferentes toques. Con lo cual, señores, la posibilidad de que hasta final de año, prácticamente, lo único que estemos haciendo sea un rango permanentemente entre los 25.000 y los 32.000 dólares, cada vez va cobrando más sentido dentro del mercado. Lo que nos pondría en prácticamente la misma situación que en el anterior Harville, cuando lo que hacíamos era un movimiento desde la parte, digámoslo así, de miedo extremo que teníamos en estos 5.000 dólares, subíamos hacia arriba y luego nos quedamos lateralizando. Salvo el cisne negro que teníamos, estábamos prácticamente unos cuantos meses lateralizando sin ningún tipo de problema. Podríamos decir que serían un año entero de lateralización. ¿Y por qué hablamos de cuidado con el compra rumor vende la noticia? Acabamos de sacar una noticia que es muy alcista, el precio ha subido un 7% y lo que estamos teniendo por el lado del Open Interest es algo que, la verdad, llama la atención y bastante. En estos momentos, lo que estaríamos teniendo es un movimiento que lo único que ha creado es Open Interest. Habríamos tenido un movimiento de unos 23.000 contratos o lo que van siendo 500 millones de dólares en aperturas de futuros. Única y exclusivamente del apartado de futuros. Ahora, algo que está llamando mucho la atención y que creo que lo estáis viendo todos es que el funding rate en estos momentos se habría vuelto negativo, quiere decir el spot está más caro que los futuros, por lo cual significan dos cosas, desde el apartado del spot están comprando de más o por el contrario, desde el apartado de futuros se están haciendo cortos de más, lo cual no es normal de ver porque ver cortos de más cuando el precio está moviéndose y un Open Interest tan inclinado podríamos estar ante un short squeeze si el precio sigue desarrollándose de la manera en la que se encuentra ahora. Todo faltaría de ver qué es lo que pasa en las próximas horas y si este funding rate que estamos viendo sigue siendo bajista en los próximos días. Buenos días chicos, os traigo la gráfica actualizada en este momento de lo que está haciendo Bitcoin a prácticamente unas horas de cuando veáis el vídeo. Disculpadme de que tengamos el vídeo de ayer, ya que en estos momentos vamos a tener una semanita un poco movidita y decidí grabarlo ayer con todo el movimiento. Creo que la información que se ha subido sigue siendo bastante buena, pero en estos momentos vamos a ver qué es lo que acaba de ocurrir, porque subíamos el vídeo y nos encontramos prácticamente en los 28.000, 27.900 dólares. En estos momentos nos encontramos en los 27.500, simplemente un poquito más abajo, unos 400 dólares más o menos abajo. ¿Qué es lo que habría ocurrido, señores? Ya habrían cerrado una parte del Open Interest, pero no toda. Al parecer, ese funding rate negativo que teníamos durante un momento fue solamente el movimiento del cañonazo cuando estábamos en la parte alta, porque el rally alcista que veíamos, por alguna razón del mundo, no les gustaba a los traders de futuros que decidieron apalancarse en la subida. En estos momentos, ya parece ser que todo habría vuelto a la normalidad. El funding rate se encontraría bastante alcista, llegando a máximos de lo que sería toda la semana, por lo cual, en estos momentos los retails, después ya de haber visto cómo se ha movido el precio y después de haberle dado unas horas para poder meterse al movimiento, en estos momentos habrían cerrado algo de Open Interest, que entendemos que son cortos. Ya aún nos queda un movimiento para volver a un Open Interest normal de al menos unos 10.000 a 15.000 bitcoins, lo que sería en estos momentos más de 250 millones de apalancamiento que no habrían cambiado. Con esto, por ahora, seguimos con la tesitura que yo creo que es la más válida. Compra el rumor, vende la noticia. La gente habría aprovechado durante toda la laterización que hemos tenido estas semanas para comprar, y en el momento que se han visto con la oportunidad, ya empezarían, cuando estamos en la parte de arriba, a ir cerrando algunas posiciones para ya vender la noticia. Teniendo en cuenta que esto ha sido un movimiento bastante apalancado y que principalmente ha sido llevado por el apartado de futuros, tener mucho cuidado, porque como hemos dicho y ahora lo veremos, nos encontramos en los 28.000 dólares, una zona de control vendedor, salvo que se supere al ser el imán del rango y la zona más importante y relevante de volumen de todo lo que llevamos. Ahora, para la gente que cree que BlackRock o Fidelity o cualquiera de estos mega hedge funds van a, en el peor momento de todos, ponerse a comprar y eso va a hacer que el precio de Bitcoin pumpe en el momento que apruebe su ETF de spot. Señores, recordamos una cosa, en estos momentos BlackRock es uno de los principales accionistas de 4 de los 5 mayores mineros de criptos de Estados Unidos en estos momentos. Lo vemos por pantalla como BlackRock estaría en el puesto 2 en 4 de ellas. ¿De verdad creéis que no pueden hacerle un favor y venderle alguno de sus Bitcoins a OTC o de cualquier otro tipo de manera? No creo que se vayan a llegar a poner a hacer simplemente compras por compras impulsando el precio cuando no les interesa. Vamos con la gráfica actualizada de Bitcoin. En estos momentos ya habría tenido su primer retroceso, unos 500 dólares, pero lo importante de todo es que el PAM sigue en marcha. No habría retrocedido tanto y se estaría colocando lateralmente prácticamente sin ningún retroceso de un 30% del movimiento general. Y lo que habría que entender ahora, señores, es dónde nos encontramos. Porque si nosotros nos movemos rápidamente un gráfico de un día, nos encontraríamos en el imán del rango y como estáis viendo, lo único que ha hecho es tocarlo para rechazarlo. A diferencia de las anteriores veces, mirar cómo se comportaba, lo que teníamos era un cuchillazo limpio para poder ponernos por encima, sin ningún tipo de problema de este rango, de ese tipo de cuchillazo. En estos momentos lo que estaríamos viendo es que se habría quedado para hacer un toque. Y recordamos qué significa esto, señores. Si nosotros nos ponemos los próximos días a tener diferentes toques entre la parte alta, parte baja, etcétera, pero no atravesamos toda la zona, lo único que se nos va a quedar es como se le conocería como el patrón de Bar Simpson, con diferentes toques a la parte alta todo el rato, sin haber conseguido hacer nada, para luego demostrar que han conseguido culminar con un control vendedor. Por ahora esto es muy pronto para decirlo y podríamos estar ante justo lo contrario, que sería simplemente un retroceso para seguir subiendo, pronto para saberlo. Pero señores, recordamos, si no atravesamos la zona del imán del rango, los 28.000 dólares, nos vamos a poner en graves problemas con este pump. Con todo esto dicho, mucho cuidado a lo que estaría pasando porque funding rate negativo y open interest incrementando, aún no sabemos si lo que se está viendo es apertura de cortos. Si la gente está diciendo apalancarse justo en este momento para operar en corto a Bitcoin, mucho cuidado de que no sigamos subiendo los próximos días. En el momento que tengamos más información, probablemente para el vídeo de mañana, ya habrá habido suficiente tiempo para ver de qué lado están esos apalancados y podamos sacar nuestras propias conclusiones. Con todo esto, me despido, un abrazo, nos vemos la próxima. Hasta luego.